Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entro en BitBlock. Esto ya, como siempre, todas las pruebas tienen que tener las dos cosas, ¿vale? La semana que viene, si más, me va a hacer falta gente a quien lo recreo para ver si se imprime bien eso. Lo que vamos a imprimir, la figura y... Yo soy tu alumno de confianza. Yo puedo. Así que... Bueno, nuevo documento. BitBlock Robotics. A ver si nos acordamos dónde hemos puesto las cosas. El motor. Yo ya no me acuerdo. El motor está en el... El zumbador está en el 3. El zumbador está en el 3. El motor, servo de rotación continua, se llama servo no motor. Yo, bueno, me equivoco, no pasa nada. Y el LED en el 7. Entonces... ¿Qué es lo primero que tiene? ¿Qué? Lo del tiempo que habéis pensado... ¿Puedes estar...? Es que estoy grabando, por favor, Kevin. ¿Te lo pido, por favor, vale? Lo del tiempo, ¿cómo lo hacemos? Voy a poner lo primero constante. Que vaya haciendo pi, pi, pi... Hasta que yo le mande del móvil el número, la solución del acertijo, que es 3. ¿Vale? Entonces... Voy a crear una variable para el tiempo... Le voy a llamar, ¿cómo le llamo? Tiempo. Tiempo de piquito. Bueno, un volante. Tiempo. Bueno. Vamos a poner primero 1000 y para poder cambiarlo mientras hacemos el programa. Y ahora lo tiene que hacer para siempre. Tiene que hacer. ¿Encender el LED? No. Si no ha recibido un 3 de la placa... Es un 3. Sí. La solución es 3. Pero es que... Pero, profesor, si estás grabando, la gente le queda un beso y ha dicho una solución... Ah, no, yo estoy... Claro, todo esto está en YouTube ya. Pero me da igual, quiero decir, si no... Nadie lo va a mirar. Entonces... ¿Qué no? No. ¿Pero para qué tener autoestima? Sí, no. Si yo la tengo, pero si nadie la mira, que a mí no me pasa nada, que a mí me da igual. Yo lo hago por mí. Tengo que empezar girando al cervo, ¿no? Sí. Que vaya... Ah, no me deja ponerlo aquí. Lo debo poner aquí. Y ahora... Es que creo que el cervo... Cario. Esto se va moviendo, sí. Ya, pero que... ¿Cuál es su función? Seleccionarla... Ya veremos si abre o si era algo. ¿Cuánto cuarentre? Esto se quiera... No le ponemos unos topos aquí, ya veremos. En 3D, algo. Para que esté... Quede bonito. Pues ya veré yo, a ver qué se me ocurre. Voy a hacer lo más fácil, ¿vale? ¿Qué es? Si... Tengo que crear dos variables, tengo que crear otra. Que se va a llamar... Solución. ¿Cómo le llamo? Solución o qué le llamo? 3. ¿Mensaje o cómo le llamo? Solución. Solución. ¿Resultado? No, solución es lo que llega del... La solución que yo meta en el móvil. Ahora, si la solución... Solución... Igual a 1. No. Variable. Solución igual a... 3. No. No, 1. Lo que venga del... Lo que venga del móvil. ¿Vale? Y ahora, si la solución... 3 es igual a 3. Es 3, que tiene que separar y decir que todo está bien. Cuidado, la solución es un texto, ¿vale? Cuidado, no un número. Bueno. Entonces, ¿qué tiene que separarse? ¿Qué hacemos si pararnos el servo? Sí. Y... Y hace un pitido así, grande. Sí. Muy agudo. Dos remifas son la así. Agudo durante dos segundos. Y encender el LED. ¿Vale? Y si no... ¿Qué tiene que hacer? Eh... Restar... Seguir pitando. Pitando, ¿cómo? Que pite, pi... Se enciende la luz. Vale, ya está. O que explote la bomba. No, pero... Eso... Claro, hay que poner un contador. Ya lo estamos complicando mucho. Pero una cosa... En el tiempo... Es que el tiempo no se ve. El tiempo va a estar en el móvil. Para eso digo que se... Que se pare el tiempo... Cuando la solución estré. ¿O no? Sí. Pero eso tiene que estar en el móvil. Cuando se pare, ya que se pare. Quiero decir, que haga zipi. Le decimos, venga, ya me he pasado la prueba. Adiós. Me he ganado. Sí. De lo contero a ejecutar. Que encienda el LED. Que espere muy poquito, muy poquito. ¿Qué está enciendo? ¿Qué es eso? Eso para los alumnos que suspenden. Les cortan las extremidades y eso. Y que... Suena el zumbado, pero muy poquito. Bueno. Yo lo voy a probar. Bueno, pero esta es la aplicación... La aplicación. Esto solo lo puedo grabar. Y hasta que no haga lo del móvil... No pase nada. Pero si no, ni la cuenta atrás. No lo hemos puesto. No. Eso tiene que ser en el móvil. No. Odio. Error compilar. ¿Por qué? ¿Por qué? A las variables. Ah, porque has puesto alguna solución igual a cero. Claro. Porque es número y tiene que ser texto. Y en el otro poniste todo. Ahora sí. Muy bien. Adrián. Qué grandes son. Esto no va a cenar ahora el móvil. Esto ya está. Funciona. Muy rápido, ¿no? Tiene que empezar más de 8 y 10 y luego cuando tengo 10 o 20. Más lentito, ¿no? Bueno, funciona. Ya está. Si funciona, funciona. Bueno, no lo has puesto.